Estamos ahorita, porque necesitamos un canceño. Pues podemos llevar la alarma ahorita, ¿no? Sí, primero lo explico, ¿no? Muy bien, claro que sí. Este es el deporte, porque estamos utilizando dos móviles. Sí, dijeron y tu frase popular. Primero, preséntate, güey. Bueno, nuestro equipo, aquí mi compañero, Luis Neri, Luis Coctemoc Neri Morales, y su servidor, Edgar. El módulo de GTS lo adquirimos en la de Fruits. Es este. Estamos incluyendo información tanto del producto como adquirirlo, y viene un tutorial muy bien descrito sobre cómo conectarlo. La diferencia de ese tutorial es que está utilizando el puerto serial de hardware, los pines 1 y 0. Ese es un problema, porque al momento de que ponemos este shiver, necesita esta parte. El puerto serial de ese. Ajá, entonces modificamos el código fuente que viene en el ejemplo, y estamos utilizando un puerto serial en software, y lo configuramos en los puertos 9 y 10, por eso está aquí la diferencia. De ahí en fuera el cableado es el mismo. Este caso en particular, bueno, este módulo tiene un letro, cuando logra establecer la ubicación con los satélites necesita al menos cuatro satélites, ya que lo encuentra se apaga el foco, deja de parpadear el foco rojo. Ok, y ya tiene todos los satélites localizados. Ya tenemos todos los satélites localizados, o sea, al término se le conoce como fix. Mientras no encuentre el fix, está en rojo, en rojo. Ok. Esa es únicamente la parte del GPS. La parte del GPS es este, lo adquirimos en Cooking Hacks. ¿Adafrovis? Sí, Cooking Hacks. Ahí viene toda la documentación. Este módulo es muy completo, prácticamente es un teléfono, permite recibir, hacer llamadas. Obviamente para eso necesita más hardware, como un micrófono y bocinas, ahí viene cómo cablearlo. Pero nosotros nos concentramos exclusivamente en la parte de conexión TCP. Es únicamente lo que hicimos. El Shield que está utilizando este chip es el SIM900, parece ser que es muy famoso. Ardobino Junior. El conjunto de comandos, la referencia de comandos a T para trabajar con él, es demasiado extenso, tan solo el manual ocupa cerca de 200 páginas, pero describe todo, desde cómo enviar mensajes, SMS. Nosotros también encontramos un pequeño manual que agarra un subconjunto de esas instrucciones y se enfoca únicamente a la TCP. También estamos incluyendo todas las referencias. Es diferente porque son solo 26 páginas a comparación. ¿La Ramón? Bueno, más adelante menciono más sobre el código. Este es un cliente TCP. La idea es que adquiere el fix, aquí la ubicación, la posición. Y entonces la va a enviar. Porque sí, nosotros ya la tenemos aquí en el Arduino, pero la queremos en un servidor remoto. Entonces, para eso utilizamos el GPRS, que con una conexión TCP y diseñamos un sencillo servidor en Java. El flujo del servidor de Java, pues está bastante sencillo. Simplemente configuramos puerto IP, estamos esperando recibir cliente en un bucle infinito. Obtenemos la línea desde el cliente, validamos que sea una sentencia en EMEA. El GPS lo que va a enviar son cadenas de texto de cerca de entre 70 y 75 caracteres de largo. Entonces enviamos la cadena. Nosotros en el servidor validamos que sea una sentencia válida de EMEA. Y si es válida, la insertamos en MySQL. El código fuente del servidor está completo. Este es. Este lo hicimos. Para eso necesitamos varias configuraciones del servidor de MySQL. También las estamos incluyendo. Aquí es cuando la inserta. Aquí es cuando queda el infinito. Se usa MySQL. Este, utilizamos el parser de la sentencia en EMEA en el servidor. Utilizamos un proyecto Open Source, que aquí estamos indicándolo. Realmente nosotros no hicimos el parser de la sentencia en EMEA. De otra manera hubiéramos tenido que parciar toda la cadena nosotros y investigar más a fondo las posiciones de cada campo. Del servidor de MySQL, pues utilizamos, suponiendo que ya está configurado, necesitamos el Java connector. Ahí viene toda la información de dónde descargarlo. Propiamente ya, ahora sí, el servidor de MySQL. Nada más utilizamos una sola tabla. Ahí viene cómo crearla, los campos. Y necesitamos configurar los permisos para un usuario limitado. Todas estas configuraciones y el usuario ya queda también en Java. Aquí está. Cómo acceder. Estamos haciendo la suposición que el servidor MySQL y el servidor TCP están en la misma máquina. Ahora sí, lo que es la parte del cliente de TCP. Aquí, este cliente es donde estábamos utilizando el serial. Aquí es donde configuramos los pines. Lo cambiamos, es la gran diferencia. Aquí, estas variables son para GPRS. Aquí hacemos las configuraciones iniciales. El módulo SIM900 está preconfigurado para trabajar a 115200 Vaudios. Entonces, lo hicimos así. Mientras que el GPS trabajan los 9600 Vaudios. Entonces, se usan por separado. Aquí está la parte del setup. Aquí configuramos GPRS. Ya que está abierta la conexión, configuramos el GPS. Y entonces, más abajo está el loop donde estamos recortando la información. Aquí, simplemente, pues son, entre se oye fácil. Simplemente son comandos para configurarnos. Tenemos que registrar. Obviamente, la tarjeta SIM debe tener plan de datos. Si no tiene plan de datos, todo da error. Entonces, es un requisito indispensable. La tarjeta SIM debe tener plan de datos. Porque la manera en que lo configuramos es para meternos como de datos. No solo registrarnos en la red. Exactamente. Aquí también tenemos que investigar cuáles son los parámetros de conexión para conectarnos como datos. Como usuario de terceros. Como usuario de terceros. Sí, en este caso es Telcel. No, el chip es Telcel. Ahí investigamos cuáles son los parámetros. El password, pues es muy conocido. Realmente son datos muy conocidos. Nada más que necesitamos tener ese contrato. Bueno, puede ser con amigo kit. Y le contrata uno un plan temporal. No sé de datos. Entonces, abrimos la conexión. Inicializamos la tarjeta. Cuando llega una conexión. Ya que está abierto el puerto TCP. Y si ya tenemos un fix. Por aquí está en el loop. Eso está en el loop. Entonces ya la podemos enviar. Aquí. Si ya tenemos un fix. Vale. Verificar que ya está en fix, ¿verdad? Sí. Se tienen que dar las dos condiciones. La más tardada es el registro en el GPR sobrado. Es lo terriblemente más tardado. Ya que tenemos un fix. Empezamos la comunicación TCP. Esta IP hay que cambiarla. Esta es la IP homologada y el puerto que nosotros configuramos. Entonces, este... Así envía. Ahora mi compañero va a mostrar. Ayer estuvimos haciendo algunas pruebas. Aquí, de hecho... Right now, en el centro. Ahorita no tenemos un fix. No. ¿Tiene la noche que se llama? No. No, 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 no. Necesito estar bien. Allá, para grabar. Bueno, vamos a hacer. La playa se activa. Bueno, lo que quiera, vamos a hacer. ¿Qué es lo que está bien? El GPS manda cadenas muy completas de información. Y a nosotros lo que realmente nos interesa es la latitud y la longitud del punto en la que estamos andando. Entonces, para eso ya anteriormente ha parciado la cadena que manda aquí. Y ya nosotros nos conectamos mediante esta aplicación a los datos del servidor. Aquí vamos, como está mandando y está parciando la cadena y la está insertando continuamente, son muchísimos datos. Entonces, vamos a... Entonces, digamos, seleccionamos la fecha, nuestra hora inicial, nuestra hora final, digamos que dos y treinta. A ver, otra vez. Y buscamos, en este caso, todos los datos que están continuamente insertándose de acuerdo al filtro que hemos especificado. Entonces, una vez que tenemos estos datos, le damos a mapear la ruta. Nos manda ya la ruta trazada de los puntos y ya se puede saber en qué ruta, este sería el punto inicial, la subsecuente sería por todas las que pasó, donde ha tomado una lectura. Y ya se puede saber en qué ruta tomó el automóvil. Dentro de la cadena del GPS, ¿qué datos te envía? Hay distintas sentencias. Nosotros utilizamos una sentencia en particular. La que estamos utilizando es la GPRMC, así se llama. En este caso, nos envía información de la hora, pero nos la envía en UTC. Entonces, tendríamos que hacer un desplazamiento de tiempo de menos seis horas para que estuviera en nuestra hora local. Porque, por default, nos envía en formato UTC. Nos envía latitud, longitud. Nos envía también velocidad, aunque ahorita la estamos descartando en este comando en particular. Entonces, y nos envía un checksum para verificar que la cadena sea valida. Sí, entonces, en términos generales nos envía latitud, longitud, bueno, esta creo que es la hora, UTC. Latitud, longitud, la velocidad, la medida en NOX, que empieza con K, palabra NOX. Creo que es una medida náutica, pero se puede transformar kilómetros o metros por segundo. ¿Y esto se obtiene con el parceo que realiza el programa? Sí, lo único que nosotros estamos parciando y extrayendo, en este caso son todos los demás datos, pues sí son muy útiles. Pero para este proyecto en particular, nos estamos... Proyecto fácil, para que todos lo hagan en casa. ¿Hacemos una prueba? ¿Quién es esa? Pues... ¿Se puede? Sí, pero es que tenemos que acceder al servidor remoto, tenemos que hacer otras configuraciones pasadas. Si te acuerdas de mi usuario y contraseña de... No, 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 no.